Y que tal chicos, como va eso, hay alguien por ahí, creo que no, porque Antonio me ha dicho que no, que si pasaría más tarde, así que, nada, aquí estamos, volvemos esta semana en Guateque con Subnautica, ayer y antes de ayer tuvimos Stardew Valley, muy chulo, el imperio mayonesero se hace latente, y creo que se hizo así, y nada, vamos a seguir con Subnautica, creo que esto ya está preparado, si, se ve, no, vale, voy a darle voz al Subnautica, vale, ya, y vale, a ver, que yo me aclare aquí un momentillo, vale, eso no, estamos aquí, se me escucha bien, creo que sí, bueno, puedo hacer la prueba de todas formas, con mi móvil, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se me escucha, vale, perfecto, vale, vale, vamos a darle que vaya cargando esto, que me gustaría cambiar una cosa, que lo miné otro día, en el OBS, vamos a ver, de la cámara, ostras, pero no, no está chungo hacer esto ahora, quería hacer más grande, o sea, quería hacer un zoom a mi cara, básicamente, puede que sea fácil de hacer, más o menos, a ver, voy a ir para mí, que acabo de hacer, me he equivocado, vamos a ver, está cuadrado, creo que sí, no me salgo del marco, vale, a ver, vamos a hacer un zoom, control de cámara, ¿quee? me deje hacer hasta aquí, curiosamente, está bien, aceptamos, Acepto Y nos quedamos aquí Un momento A ver, ya, va, ahora sí Pues nos quedamos aquí De noche Vale ¿Queréis ver la casa de nuevo? Vamos a verla Yo elegí lo imposible Elegí Raptor O pisos picados en este caso Está guapa, ¿eh? Guapo, el sitio Bueno, que aquí todavía queda mucho trabajo ¿Qué hicimos otro día? Pues básicamente Empezamos a construir esto La base Y Hicimos varias salas Hicimos el almacén Les voy a enseñarlo Welcome Como te llamas Aurora Bueno, está a la entradilla Aquí bajamos Al almacén Y la zona de construir Aquí tenemos los fabricadores Y todo el armario Esto Una ventana muy chula Por aquí Vamos a la sala del escáner Muy chula también Y... ¿Qué más? Por aquí Vamos A esta habitación que está vacía Pero que sirve como cruce Aquí tenemos El farruquito MK1 Ahí lo veis Farruquito MK1 Atracado Listo para la acción Y aquí tenemos El bioreactor Por si alguna no No hiciera falta Vale Pues Quería alguna cosa Uy Uy Perdón Aquí A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si Debloquea al final La planta térmica Cañón de repulsión Aplica fuerza de percusión A entidades al alcance Bastante guay A ver Madre mía Estoy solicitado Vale Estoy observando Tanta térmica 1 de 2 Joder Vaya Pues no No podemos todavía Bueno Se hace de día Vale Tengo otra de agua La batería Esta está Medio bien ¿Qué cosa tengo que hacer? Vamos Por ahora No veo nada Así A ver Por poder No podemos ir Más profundo Sin más Quiero ver ¿Qué coño? Descarga de datos Supervivientes A cualquier triplante De alterra Aterrizaje En una zona Significativa Con significativa Actividad alienígena Encontrados depredadores De clase Leviatán Altamente agresivo El escáner Espectro 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 Cópico No sé No sé Si eso existe Yo creo que esa palabra Se la han inventado Salvajemente Esta especie Asignó esta especie El nombre Segador Un empecime Intentó tragarse En la casa O la salvavida Causando grave daño En el proceso La única opción Es llegar A la seguridad De la zona Del impacto De la aurora He recuperado Una caja De datos Con el reclamo De criatura Si Vale Esta vez que nos dio El reclamo Para fabricar Un par El nado Es más largo De lo que duran Los reclamos El nado Es más largo Pero debería ser suficiente Para mantenerlo Ah vale Si no me encontré En la nave Asumid Que he cometido Un error de cálculo Cometió Un error de cálculo Porque en la nave No había nadie Así que Celoso Un parón Buen rollito Estoy pensando Que yo aquí He hecho esto Pero realmente Aquí podría ser Incluso aquí Esto Simple Incluso esto Pero bueno Supongo que también Podremos utilizarla En un futuro No sé Vale Pues no sé Qué hacer ahora mismo La verdad Porque No tengo ningún sitio Al que ir Que no haya estado Podemos ir Podemos ir Podemos ir al más profundo Que por allí Si que es verdad Que no estuvimos O podría ir A la isla Hostia A la isla Pues mierda El nombre Le he puesto Porque lo que voy a hacer Es Lo que voy a hacer Es ir A la isla Que ahí había Cosita Vale Así me aclaro yo Con mi propia nave Por aquí Vamos a marcar La cuarentena Y nos vamos Vamos en camino Vale En la isla Aparte Un cañón láser enorme Que no podemos desactivar Porque estamos infectados Había Cuevas Así que vamos a ver Que hay en esa cueva Básicamente Y si encontramos Algo de camino Pues mira Eso que nos llevamos Vale Ya hemos llegado No está muy lejos Aunque aquí Eso está muy profundo Da un poco de mal rollo La verdad Y aquí había una escuada Vale Aparcamos aquí Y nos vamos a la cueva A ver que hay Vale El fabricador No creo que nos haga falta Pero bueno Tampoco Pasa nada Por llevarlo Vamos a sacar esto Lo vamos a sacar como ninterna Vale Esta zona La vimos Es la única parte De la cueva Que vimos Vale Aquí ya no hemos estado Eh A ver Vale Litio Litio Y ya está A ver Por ahí ¿Se puede bajar? Sí Se puede Quiero ver primero Esta parte de arriba No hay nada Vale 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 Pues bajamos Aquí no parece Aquí no parece haber mucho Aquí no parece haber mucho No parece haber mucho Palmera azul Arbusto Arbusto de caber Vale Vale Pa 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 Ya está Eso es todo lo que hay aquí Y bichos de estas Se dan por culo Vale La cueva sigue No quisiera yo perderme Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita Vamos a salir Vamos a salir de aquí Voy a ir A Al farruquito Y del farruquito Vamos a coger La herramienta Esta De ¿Qué hace? Esto lo podemos meter aquí Lo que yo quiero coger de aquí Es Esto Porque esto se supone Que me va a hacer Que es para guiarme Dentro de Un Una cueva Así que vamos Por primera vez En el juego Vale Hostia ¿Habéis visto eso? Ahí da mal rollo La verdad No puedo dejar así Nomás que poner mal rollo Pero Joder Un momento ¿Ya? Esta bombilla Como suelta La bombilla Del 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 De este Del Deslizado submarino Esta sueltecilla Y hace Fue El palpadeo Entonces Lo que vamos a hacer Es Lo siguiente No sé Como se usa esto La verdad Ahí está la salida Por lo tanto Voy a soltar Uno de estos Aquí Voy a soltar Otro aquí ¿Cuántos puedo? Eran 20 ¿No? Si no me equivoco Y lo puedo reiniciar O sea Que lo puedo como Recoger ¿No? No veo nada A ti Vale Vale Vamos a ir por aquí Aunque no parece Que haya mucho Que cuatro Mierdas De litio Y ya está Que bueno Lo voy a necesitar Pero Tampoco Me quita el sueño O sea Meterme aquí Por esto Así que Verá Que esto Sigue pasando Hostia Te señala Donde está La siguiente Mira 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 Que guay Hostia Otro lado Este lado Hostia Dice por allí Vale Vale Si no hay nada Voy a coger Las plantas Las más bonitas Me las voy a llevar Y lo mismo Hasta las plantamos En casa 60 segundos Y aquí no hay nada más Vale Podremos bajar Pero teniendo 45 segundos Lo que voy a hacer Poner esto aquí Y me voy a ir Aquí Uh diamante Esto me dice que es para allá Esto me dice que es para allá Esto que es para allá Y aquí Pues aquí ya estamos Hostia Está bien pensada Esa mierda Vamos a probar Esta parte Primero Luego reseteamos Los puntos E investigamos La otra A ver A ver Porque hay oxígeno Una tablilla morada Ya tenemos dos Pero donde la uso Y esto Esto llega Efectivamente Esto conecta Vale Hay algo más por aquí Interesante Voy a coger oxígeno A ver A ver Soltamos ahí otro Si estoy muy callado Es que estoy aquí Concentrado Pero vamos No quiero morir aquí Sanguizuela Arbórea No suena muy bien Así que la vamos a dejar Tranquila Vale Esto sigue bajando Y me gustaría Y me gustaría Rampillar Bastante oxígeno Pero es que esto te da muy poco Te da 30 segundos Cada 10 Bueno Aquí estamos Un poco lento Si que es esto Vamos Vamos Por aquí Vale Y bajamos ya del todo Si Vale Vamos Vamos Soltar uno Aquí Soltar Otro Aquí Hostia puta ¿Por qué se acaba tan rápido La batería Esto Aquí Vale No tengo No tengo luz Vale Esto Quítaselo Y pónselo a esta Vale 48 segundos Estamos un poco jodidos La verdad Porque Me está dando sed También Que bueno Yo hago encima Si no me equivoco Vale Nos vamos Vamos a ver Vamos Paramos de Recargar Todo el oxígeno De las dos botellas Tengo que ahí De las dos botellas Vamos a bajar ¿Dónde irá? Vamos a ir aquí. Que es tan bien revesado esto, tío. Que da un puto mal rollo, eh. Realmente no hay tanto. O sea, hay que decir de minerales y eso. Había una tablilla morada, que supongo que era útil. Esto parece quedar fuera ahora, de repente. No me jodas que podría haberme metido aquí con el submarino, tío. Estoy aquí haciendo el tonto, el parguera. ¡Eh! Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones es eso? No. 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 Pasando Pasando mucho Lo que no me traigo es comida, tío Un coño planteca Qué bueno Yo qué sé, ¿no? Minerales, que eso está guay Es toda la plata y el diamante Bastante útil Vamos a quemar en esta isla Porque no terminamos de explorarla Ahí está el maldito rayo láser de los cojones No parece que haya mucho A ver Aquí entramos Yo llevo bastantes datos Encontramos unos cubos verdes Que se supone que es como una fuente de energía O algo así Por aquí nos fuimos, ¿eh? ¿Eso qué es? Es un pájaro ¿Puedo analizarlo? Sí, es un pájaro Pero para analizar uno de estos Está chungo, ¿no? Ahí hay uno Ven Ven Que te analice Adiós, pájaro Bueno Whatever Vamos a... Según vayan pasando Ya iríamos analizando Como eso se almacena O sea Un poquito más Poquito a poquito Lo iríamos sacando Por aquí no hemos estado ¿Vamos a ver dónde lleva esto? Oh, mensaje de radio Otra cueva Tampadilla Tampadilla Me da miedo al hambre Me da miedo al hambre Vamos a ver Me voy a perder Esto no me lo puedo comer No, no, tío Tú no me lo puedo comer No Y otra tabla rosa Rosa, morada Esto sigue subiendo Pero me he dejado cosas Ahí abajo Así que habrá que volver Ahora Depósito de sal No sé ¿De aquí se ve mi casa? No De aquí se ve el farruquito Lo de aquí sí debería verse mi casa No, no se ve No tapa eso Esto es una pared Muy, muy bonita A ver Que si corro Me va a dar hambre, ¿verdad? Vale Esto vuelve a conectar con la cueva Igual que esto Vale Aquí está Luego Bueno, espérate Que aquí yo he dado otra cueva diferente, creo Esta cueva es otra Seguro Casi seguro ¿Qué coño es eso, tío? Otro arco esto Insertar cubos de iones Tengo un cubo de iones Tengo varios, de hecho Pero lo tengo Creo que tengo uno en Me traje uno en el farruquito Puede ser que sí Vale, ¿por aquí qué hay? Otra vez Se queda más rollo, chico Más, más rollo Me da a mí Por favor, no O Que hambre tengo Que hambre Bueno Va siendo hora de irse Supongo Esto sigue bajando Y más materiales Estamos bajando Pero no sé si esto va a salir a la isla Además tenemos que ir por un cubo de iones Para que pueda hacer lo otro Vale, inventario lleno Ya sé que es verdad que no No me termina de rentar Estás por aquí porque Puedo volver por aquí Más fácil Yo creo que no Que si aquí hay materiales lo hubiera cogido ¿No? Debería pasar por aquí Esto me está dando muy mal rollo ya Vale, vale, vale Tenemos que irnos ya Ahora, ahora, ahora Aero, raya Vale, parece que aquí hay más de lo que parecía Eso parece Vamos a dejar cosas en el maletero del farruquito Lo que nos quepa Y ese cubo de iones Creo que llevo uno En el maletero O no O llevo una tablilla Me estoy confundiendo Vale, aquí nada Llevo uno Lo que no llevo es comida Pues soy imbécil Salte de aquí, coño Vale Comida, comida, comida Tiene que haber peces por aquí Peces comestibles, al menos Esto no lo como yo así, eh Mira Debería ir por comida y bebida Y dejar esto Y volver Y coger todo lo que hay ahí Así que vamos a ir de vuelta Venga Vamos a volver Venga No pasa nada No pasa nada Que va y pasa Estamos cerca Pues Toda alienígena Le dieron caña a la tecnología Porque Me dice que pongo un cubo de iones ahí Cubo de iones se supone que una fuente de energía Según he leído yo aquí en los archivos Perdón Entonces ¿A qué le vamos a dar energía? No sé Pero tendremos que ir preparados Porque además tengo una puta hambre Que no verás Y yo Ya, ya Si Estoy viniendo a eso Monique Olé Vale Vamos a dejar cosas Litio A ver si me acuerdo yo cómo era esto Vale Litio Aquí He escogido bastante litio Diamante Oro Una batería vacía Que vamos a ponerla a cargar Y esta se la vamos a meter a esto En la tablilla La tablilla ¿Dónde estaban las cosas importantes? Creo que aquí Sí Sí La batería la vamos a dejar aquí Vamos a cogernos un par de agua Ahora tenemos que ir a pescar Así que Vale Las plantas estas Las vamos a coger Vale Aquí tenemos el fabricador ¿Qué pollo ha hecho? No sé qué ha hecho Y hay otro maletero que tenemos Estos son los frutos de nuestra expedición Vale Esto es orgánico Así que por ahora voy a dejarlo aquí Las plantaremos Plata Diamante Sal ¿Qué hace falta? ¿Sal y qué más? Para hacer agua Creo que era esto Sí Pero se le hace falta una Ahora con esto podemos hacer agua Vale Vale Pues habría que ir al farroquito A coger la caña de pescar Que está aquí Esto lo vamos a asignar Ahí Y nos vamos a pescar Que tengo hambre Uh, de noche La ley va Esto va a ser rápido Porque ya sabéis Que Para comer En realidad Nos vale casi cualquier cosa Así que Con cuatro peces Yo creo que vamos Servidos Tenemos que escuchar El mensaje de radio Ahora Pero primero vamos a comer Que nos morimos aquí De De la hambre Un momento Contenta Un chupitico de agua Y estamos listos Vale Vamos Vamos a terminar De vaciar El farroquito Porque no sé Si lo hemos terminado De vaciar Vamos a coger Agua Vamos a coger Comida Agua tenemos No hace falta comida El problema de la comida Que se pudre Entonces yo lo que haría Sería llevar Bastante agua Comerme allí Los peces crudos Que aunque me quite Aunque comerme los crudos Me quite agua Como voy a llevar bastante Pues en realidad Me da un poco igual Ese es mi plan De ahí habrá que ver Que sale La caña de pescar La tengo que meter de nuevo Me voy a llevar Más agua Y nos vamos Para el farroquito Quiero ver Que hay allí Necesito verlo ya Así que vamos a tener Esto aquí ¿No? ¿Qué hemos quitado aquí? ¿Esto no? Creo que sí Y volvemos a la isla Volvemos a la isla Vale Recordemos En esa cueva Hay muchas cosas Y había Un arco alienígena Que no me mola un pelo Así que Vamos a ver Que pollas es eso Somos como delfinillos Mira Aparece de repente La isla Mira Aquí desaparece Aquí aparece ¿Se aparece? Aparece Está estratégicamente Bien rodeado De niebla Para que no la vea Desde Desde la cásula De rescate No, no cásula de rescate La cásula esa De supervivencia Salvavidas Mejor dicho Esta vez lo que voy a hacer Es acercarme Lo máximo posible Para quitarme Toda esta pateada Y me pregunto Si podré usar El sistema Este de discos Si no Si hay una cueva Si es fuera del agua Usted puta La que hay aquí debajo Acordaos Que aquí Todavía bastante En el rollo La otra vez Pero creo que la otra vez Cuando nos metimos Aquí dentro Salimos por ahí abajo Y subimos a nado No sé, no sé Es que me da miedo Hasta mirar Tío Vamos a subir Que no me fío un pelo Voy a dejar la nave Por aquí Aquí se va a quedar La nave Llevo bastante agua Va Vamos a Voy a desetear No puedo Ah No puedo Usarlo Si estoy fuera del agua Que putada Pues estamos Jodidos Un poco así Hablando en plata Se me ha olvidado Coger la puta linterna Otra vez Joder Vale Pues voy a intentar Memorizarlo Un poquito Fuera de aquí También otra forma De guiarse Hostia Vale Esto da Un del agua De antes Así que esto ya Descartado Esto descartado Esto da La parte de fuera Así que descartado Solo nos queda Este camino Vale Hemos entrado por aquí Así que ese camino Descartado Por aquí Acá Ahora podemos Ir para arriba Por aquí Soy tontísimo No cojo el cubo de iones Me cago en los tontos Bueno Pues ya que estoy Cojo la linterna también No más que lo dejo cerca Farruquito Que se me ha olvidado Una cosa Vamos a ver Farruquito Necesito Cubo de iones Ir al intento Esto de reparación Te lo puedas quedar tú Y Hostia Botiquinas No llevo Dame un par de botiquinas Vale Y este litio Trabalias tú también Ya que estoy aquí Me llevo El cubo de iones La linterna Guay Vale Nos vemos Farruquito Vamos con la linterna En la mano Vale Estábamos aquí Hemos dicho Que por ahí No hemos ido todavía Este camino está descartado Y mira Esta salvajada Esta linterna Muchísimo mejor Que la que tiene El deslizado Vale Ahora esto Esto que sube Va a otro lado También Por ahora No vamos a usar Esos caminos Sino que por ahora Vamos a seguir este Y ahora volvemos A por eso Este me lleva Aquí Vale Y me lleva Esto aquí arriba Que de aquí arriba No viene nada Así que fuera Vamos a seguir por aquí Estoy aquí Memorizando Los caminos Esto lleva Para abajo Que creo que conectará Con algo de allí Así que vamos a ir Por aquí Aquí estaba esto La damos ¿O qué? Vale ¿Y esto qué es? A ver Si me pregunta a mí Esto parece un portal ¿A dónde? No sé ¿Se puede volver? Tampoco lo sé ¿Qué coño? Vámonos ¿Dónde estoy? Estoy a dos mil metros De la isla ¿Dónde me ha traído esto, tío? ¿Dónde estoy? Vale Parece que puedo volver ¿No? Solamente se me meto por ahí Este wow Esta es la isla La otra isla What the fuck O sea que hay un portal Entre las dos islas Eso puede ser útil Vale Pero aquí ya he estado Aquí quiere volver luego Porque Pero quiero terminar De explorar La otra isla Ya Hostia ¿Cultura una nueva forma De teletransportarme o qué? Estamos de vuelta Quiero terminar De explorar Esta isla Y luego ir a la otra Lo que pasa Lo que pasa es que En vez de ir nadando Vamos a ir usando el portal Ahora que lo tenemos Qué guay Vamos a seguir explorando Este camino Así que hay portales O sea que esas mierdas Son portales Lo hemos visto más de una vez Así que podemos Suponer Que hay más portales Entre zonas Que hay más portales Bueno Yo por ahora voy a coger Cosillas Que hay por aquí Que nunca se sabe Y esto de aquí Que yo Esto no es donde está Realmente Tenemos tiempo Porque realmente La comida y la cera Tenemos bien Así que guay Mucho diamante Estas piedras Se supone que son Raras O medio raras Pero Yo voy a aprovechar Y así en un futuro No tengo que estar Calentándome la cabeza Para encontrar Esta mierda Y venimos aquí Y esto Donde está Ya está un follón Tío Y ya tengo el inventario Lleno Mira todo esto Que me jode Porque no puedo Marcar de ninguna forma Donde está Y ahora que Ahora por donde salgo Tío Vamos Que estoy subiendo Tío Vale Como el farruquito Dejamos materiales Si voy a probar Echar pacos de materiales Yo que sé Sé que no es lo más emocionante Pero bueno Tampoco hay tanta gente No hay nadie Pues yo que sé Yo voy a aprovechar Para coger mis materiales Mis cosillas Vamos aquí Volcando materiales Puta madre Y no sé por qué Me llevó un torpedo Antes Es una buena pregunta La verdad Voy a matar el torpedo Otra vez Se hace de noche En la estación de cuarentena Que guay las luces estas Que te guían Estamos aquí Descartamos Ese camino Voy a ir por aquí Porque yo creo que al final Todo esto se va a unir O algo Esto sale otra vez Al exterior ¿Qué es esto? Ah vale Ya se ha que pillar Por ahí ya no podemos ir En ningún lado Así que este camino Tampoco lleva No tiene salida Que por mi bien Porque es un camino más Que descartamos Aquí no se ve nada Bendita linterna Es que esto chupa batería Como su puta madre Venimos aquí Esos dos caminos Los llevan afuera Uno sin salida Otro con salida Vale Pues entonces ya está Entonces la única cueva Que nos queda Por visitar Por la que estábamos Básicamente Porque por aquí ¿Qué? Por aquí vamos Al portal A ver si seguimos Las luces estas Vamos al portal Y por aquí vamos A la cueva Con materiales varios Así que vamos a coger Lo que podamos Ah Me he dejado eso Ah 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 Muchitas cosas por aquí Muchitas cosas Ah, y mi cuchillo Que no veo nada Se me ha tirado el pecho La paraste de pecho Oye, mi litio Al trascendido este mundo Ese litio ahora está con Dios Vale Y estamos limpiando esta cueva Bastante bien Uff, lo bueno de esto De coger tantísimos materiales Es que cuando empiecen a pedirnos Vamos a tenerlo Y no vamos a tener que ir a buscarlo Eso está de puta madre Ahora mismo un poco aburrido Está saliendo un episodio un poco de relleno Pero Qué relleno Aquí nadie se queja De un relleno de chocolate Bien riquitín Y ya está Este, el de hoy Esto es un relleno de chocolate Un relleno de chocolate ¿Por qué? Porque esto Bueno, pues no aporta nada a la historia Pero es Un relleno de chocolate Está alegra una serie Por ahí no podemos ir ya ni de coña Por aquí se ha acabado la cueva Vale Nosotros venimos de allí Puede ser Sí Vale Por aquí no hay nada No Vamos a coger esas setas Que me dan un poco igual La verdad Vale Y ahora por arriba Izquierda o derecha Vamos por la izquierda Primero Vale Pero aquí ya ha estado Parece Aquí he estado ya Aquí he estado ya Vale ¿Toda afuera puede ser? Sí Quiero ver a dónde da esto La verdad es que no tengo ni puta idea Dónde estoy ahora mismo O sea, estoy en la isla Pero no sé No sé muy bien dónde La verdad No cae la sal Que es importante para el agua Porque aquí hay muchos materiales Y voy a tener que dar Un Más viaje Eh Un material lleno Demet Vamos Venga 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 Con tontería Te lo he hecho Joder macho Está ahí la mula Ande Aquí tengo un inventario lleno Otra vez ¿Dónde está el farruquito? ¿Dónde está el farruquito? Oye ¿Por dónde voy a tardar menos? ¿Por ahí puedo subir? No te venta Voy a intentar volver Por donde he venido No porque me vaya a perder Podría echarme al agua y ya está Sino porque quiero ver Cuánto queda de cueva Otra vez Que aquí ya está Qué mareo Coño Con la puta linterna No puedes correr Y apuntar A ver Ahí que hemos dicho Izquierda o derecha Y hemos dicho izquierda Vale La izquierda es El camino largo En la derecha ¿Qué tenemos? En el centro Más derecho El centro Conecta Por la derecha ¿Verdad? Parece que sí ¿O no? Te juro que no Esto es la puta Este es el arco No vale Pues por aquí ya hemos estado Entonces Solo nos quedaría Volver al farruquito Volver al pisos picados Descargar Descargar Descargamento Descargar todos los materiales Volver aquí una vez más Y solo nos queda ya Yo creo que ya Una vez más Recolectamos Y vemos todo lo de la isla Y ya está Así que vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Ni más Ni menos Uh Se ha doliado Tengo que meter más botiquines En el farruquito Que no se me olvida ahora Es que casi tardamos menos Por aquí tío Da un poco más De mal rollo Porque Y el hermano ¿Qué es eso? Es que Es que No quiero mirar Tío Es que no quiero mirar Pánico Ahora mismo No puedo mirar Pero a la vez No puedo evitarlo ¿Sabes? Creemos No sé si es mejor Pegarme al suelo O ir por aquí arriba Bueno esto Este bioma Me lo conozco ya Aquí nunca Aquí nunca he visto Ningún bicho muy grande ¿Qué era eso tío? Hostia Que no hemos leído Que no hemos escuchado El mensaje al final Que tenemos un mensaje Allí en la casa Y no lo hemos escuchado todavía Dejamos las cosas Escuchamos el mensaje Comemos de nuevo Volvemos Como se me ha ocurrió Una idea Increíble A ver si puedo hacerla Pero luego Luego Cuando volvamos ya De esta última expedición Que vamos ahora A la isla Oro Tengo Sal Sal era aquí Creo Diamantes Se me empiezan a acumular Los diamantes Oro, plata No Los diamantes Todavía caben bastantes Lo que se me empieza a acumular Es litio De hecho No me cabe Voy a tener que quitar El plomo Aquí Y dejar esto Solo litio Full litio Y menos mal Que tengo aquí Esto vacío Creo que voy a meter el plomo El plomico Vale Cosa importante Tengo otra tablilla Tengo que meter un par de botiquines En el Simoth Tenemos un montón de tablillas Ya hemos encontrado En la isla Se me ha encontrado tres Básicamente Ahora abrimos el almacenamiento Metemos un par de botiquines Para llevarlo siempre ahí Vamos a sacar más mierda Esta Y más mierda De esta Sonado largo la verdad Litio Muchísimo litio Ya Puedo coger Cinco más de litio Nunca un problema Tener materiales de más Pero Se ve un problema Despacio Más que otro Vamos a pescar Tengo la caña encima No Vale Vamos al farruquito Vamos a coger la caña Y vamos a empezar A pillar peces aquí Y si mi plan sale bien Será de las últimas veces Que pesquemos Así os lo digo Esta es mi hot take De hoy Esta va a ser de las últimas veces Que pesquemos Con suerte Por supuesto Vale Vamos a cocinar Vale Comemos Un chupetico de agua Y además Como La herramienta esta De ruta No nos vale De una puta mierda Si estamos fuera del agua Pues la voy a dejar aquí también Básicamente Esto Si Y con esta nos vamos Otra vez Pillamos el farruquito Y volvemos Por última vez A la isla Eso se queda Un puto mal rollo Pero son Puertas recifes Creo que se llama Aquí está Supongo que si Pero Estoy viendo ahora Y no me suena Creo que sí Creo que sí No sé si he estado Eso está agujereado Aquí está Madre mía Como suena esto A ver Podemos ir por la derecha De la isla Que es más corto Pero ya sabéis Lo que habita En la derecha De la isla Bueno Así creo que vamos A hacerlo Porque Tenemos unos huevos Que no nos caben En los calzoncillos Entonces Tengo huevos Pero tampoco Vamos a fliparnos ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Arribita Un poco vigilando Es que mira eso Es que mira Esa puta mierda A ti No, no, no No te alejes No te alejes Ay, tío Joder Es que mal rollo La ventana la tengo Sí El camino ya Deberíamos sabérnoslo Si seguimos Las luces Estas Nos va a llevar Hasta el portal Vale Queremos No es lo que queremos Esto me lo puedo comer Estas cola en la cueva Compañero Estas pasa de listo Era Lo que nos quedaba Para explorar Era por aquí Y por aquí abajo Puede ser Linterna Sí Por aquí Todo esto está ya limpio La vez pasada A nosotros Por aquí Vale Estoy viendo Que no me ha dejado Alguna cosilla ¿No? Poca cosa Sí que hemos dicho Izquierda Derecha No, así aquí Creo que sí Hemos dicho Izquierda Izquierda Estoy equivocado Estoy equivocado ¿Verdad? No era aquí Lo de izquierda A derecha Entonces Aquí seguimos Recto Y aquí hemos dicho Izquierda A derecha Esto lleva Esto lleva A debajo Del portal Pero bueno Aquí hay material Así que vamos a cogerlo Otro que se va Al plano astral Bueno pues ya está Nos veremos allí Vale Esto está Petadísimo De cosas Por aquí Hemos acabado Que hemos acabado Que no sé si se esté fijando Pero estoy recogiendo Litio Diamante Oro A punta pala Pero lo que no tengo Es cobre El cobre Cada vez que no haga falta Que no hace falta Porque el cobre Le hace falta Para todo Voy a tener que ir a buscarlo Y da igual Cuanto diamante tenga No se lo puede intercambiar A nadie Por cobre Así de triste es la vida 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 Me cago en mi puta vida, tío Otra vez Otra vez, está lleno todo esto ¿Qué puedo tirar? Lidio tengo De hecho, el litio me había dicho que me caían seis más Hacen que le van a dar por culo Hostia, mi oro que se va rodando Y quiero ver cuánto más me queda por aquí Para terminar Es que me ponéis de mala hostia Es que soy increíble Son como la abraza cara estos del Del Half-Life Hicen todo el puto asco, tío Qué asco de bicho Que no son unos bichos Que te vayan a amenazar a tu vida Que te vayan a poner en un gran peligro Son bichos que te están dando por culo todo el rato Y que eso casi que Me jode más Que un bicho ahí que diga Vale, si me pilla me mata Yo puedo pasar de él Pero sé que va a estar detrás mía Y es que la que me pare Me ataca Y eso es lo que me jode Pero bueno No sé ni dónde estoy ya, tío O sea, ni idea Mientras siga viendo que hay materiales Pues yo sé, los cogeré De momento que ya no encuentre ninguno más Me doy la vuelta Aquí acabo de estar Bien, yo creo que Vamos bien por ahora Entonces lo que voy a hacer ahora es Buscar Ah, no tengo un inventario lleno Vale, vamos a ir al Farroquit Nos vamos a vaciar el inventario Luego vamos a ir a la otra isla Y os voy a contar mi plan maravilloso y malévolo Para que ni nadie, escuchándonos De hacerme Vegetariano Incluso vegano No, me hacen vegano Porque no sé si os acordáis Que en aquella isla La gente que vivía allí Hace un tiempo Que supongo que serían de otra nave Que también derribaron Esa gente Espérate tú ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo vuelvo yo ahora? Esa gente tenía allí plantadas Perdón Plantas Plantas que daban fruta Lo que quiera hacerme Con una de esas plantas Plantarla en mi casa De alguna forma Pues ya es por mí Bueno, da igual tío Mira Voy directamente Voy a la isla Cojo la planta De hecho aquí Voy a dejar Lítico Un, dos, tres Y cuatro ¿Por qué cuatro? Porque son los espacios Que ocupan Unas plantas Entonces vamos a ir A la otra isla Con este nuevo método De la hostia Que hemos descubierto Perfecto Y vamos a coger Una frutica de esas Y nos la vamos a llevar Y la vamos a plantar De esta forma Podremos Autosostenernos Y no tener Que pescar peces Nunca más No por los pobres peces Sino porque aquí está la polla De salir a pescar peces Y ya que ya he averiguado Cómo hacer agua Sin coger peces Pues si puedo comer También si coger peces Pues ya está Pues de puta madre Vale Importante Me tengo que acordar Que es por aquí Que esta es la cueva Que nos lleva ¿Cómo voy a acordar yo de esto? No sé Podría soltar algo aquí O simplemente Mira desde aquí se ve El culo de la nave Si Vale Si 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 Solo necesito Unas frutas Vale ¿Dónde estaban las frutas esas? Había en varios sitios Que yo recuerdo Vosotros queréis Que ya me he perdido Pero no Sé dónde estoy Sé dónde estoy La cueva está ahí Ahí estaban en las casas esas Pero no sé yo Yo quería la casa de abajo Había una casa como en un valle Melomármol Diantres Corcholes Puedo coger un melomármol Pero Vale Cojo uno Pero Voy a tener que soltar Uno más de litio Para poder coger Las frutas Andando por la isla Estoy solo en este planeta Me estoy volviendo loco Necesito un amigo Ay No sé yo Si voy a saber Volver Creo que sí Pero no lo sé Entiendo ya Lo puto loco Vale O sea Ya no Nani Entrada de voz De la de Gassi Margaret Lo ves jefe Nos trajiste a este A este empapado planeta Nos dijiste que veríamos Un lujoso día de paga ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Una seis semanas después Una tripulación muerta Un hábitat medio enterrado La comida Arrasada Pol Supongo que habría sido mejor Dejar las decisiones ejecutivas A alguien con una amplia experiencia golpeada Golpeando a gente en la cara No No Yo creo que no Ser lo suficiente para no tomar desvío No programado a planetas inexplorados Eso es algo que no quiere aprender por las malas Es fácil juzgar mi decisión al posterior Y por la Básicamente dos personas peleándose Y me acaban de dar una ubicación Habitat propuesto de la de Gassi Un momento Un momento Un momento Un momento Es fácil juzgar mi decisión al posterior Y es más difícil que se te ocurra una idea propia Ya tenía una Cogemos todo lo que podamos llevar Y nos instalamos en una cueva en algún sitio Fortificamos He explorado una zona Un par de cientos de metros de profundidad Con muchos depósitos de metal ¿Cómo imaginas que viviremos? ¿Con materiales accesibles para construir? Como maldita reina Un par de depuradoras Un bioreactor Pescado fresco Pero jefe Comeremos ensalada de algo Y beberemos nuestra propia orina Si es lo que hay que hacer Lo que importa es ¿Tienes algo mejor? Envía las coordenadas a mi PDA Estudiaré tu propuesta O sea que esta gente Si fuera a la vida de una cueva Dice que tiene un par de depuradoras Yo no tengo depuradoras Y tenemos una nueva ubicación Si es que al final Hay que explorar la isla Hemos estado encontrando Un montón de mierda Ya hemos llegado Vale Esto es lo que yo decía No Patatas chinas no Yo quiero el árbol Ese árbol Si dejo una más Incluso dos de litio Puedo coger una patata china No Ocupa cuatro ¿Qué me estás contando? Menos mal Solo ocupa uno Tiene que dejar tres más de litio O beber agua No Soltarla no Bebersela Incluso dos de agua Y solo tirar uno de litio De esta forma Puedo coger uno de estos Que es a lo que yo he venido Y con esto ya podemos Hacernos una plantación De puta madre Vale Ahora tengo que volver A la cueva Podré subir por ahí Si Si porque la cueva Donde está el portal Estaba Y ahí está el puente Por el que hemos pasado Hace unos minutos Aloha Aloha Materuca Que dice el señor Yo estoy aquí Explorando la isla Sé que el título Puede ir más profundo Pero no sé por qué Al final me venía Explorando la isla Y estoy encontrando Bastantes cositas Para empezar he descubierto Una pedea De unos que estuvieron aquí Que dice Que se iban a instalar En una cueva más profunda Porque allí Iban a estar más seguros No sé qué Y que tenían una Depuradora Y yo no tengo Ninguna depuradora Así que Ya tengo Objetivo Y bueno En la isla En esta no En la otra Claro Todas vamos a estar Allá ahora mismo Está en esta isla Pero tu nave Está a 2300 metros ¿Cómo ha venido Hasta aquí Sin el farroquito David ¿Cómo ha venido Sin el farroquito Porque en la otra isla Había una cosita Que lo mismo Ya lo está viendo Por aquí Una tecnología alienígena ¿No? Pum Mira Mira lo que había En la otra isla Acojonante ¿Verdad? Pues totalmente Aquí Y hace Y de repente Pues ya está En la otra isla Y como va El farroquito Está a 156 metros Bueno Ya que he encontrado El portal Bueno He recuperado He recolectado Todo lo que había Por aquí Un montón Un montón De material Por estas cuevas De esta isla Y ya que tenía El portal A la otra Pues He ido a por frutica Porque nos vamos Porque nos vamos A ser veganos Nos vamos A ser veganos No puedo Respetar el planeta Ni nada Porque evidentemente Quiero decir No es que yo tenga Aquí una fábrica Y estoy tratando A los peces Super mal Los peces Aquí viven Como Dios Hasta que vengo yo Y me los como Los cuales Es correcto Pero es que me da Mucha pereza Pescar Entonces También hemos descubierto Que la forma Más rápida De Pero claro Al final Como que tenemos Que entrar En esta cueva De aquí Y era más rápido Venid por la derecha De la isla Que por la izquierda Pero hemos descubierto Algo Tenebroso Algo oscuro Algo Inquietante Inquietante Es la palabra Esto ya habla Bastante mal rollo Ir por aquí Pero es que si tú Miras ahí abajo Mira eso No sé si se ve En el directo ¿Se ve? Creo que sí Pero por si acaso No voy a salir No voy a acercar mucho Es que da un mal rollo Que no 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 Que me voy Y eso Me voy a hacer una plantación Al lado de casa Y con esto Ya están exploradas Bastante las dos islas No me he encontrado De coña En la otra isla Eso Las ubicaciones De una base Submarina Entiendo De alguien De alguna gente ¿Eso qué es? Ah vale Esto es un trozo De chatarra No he encontrado Esa Esa Coordenada De puto milagro Pero bueno Puede que vayamos ahora Si Yo creo que no da tiempo Que lo primero Que lo primero que voy a hacer Va a ser Estabilidad Voy a decir Económica Estabilidad De comida No se como se dice eso Vamos a hacernos Autosostenibles Aquí en pisos picados No se Me gustaría ¿Me hago aquí dentro O lo hago fuera? Me gustaría hacerlo fuera A ti Por ahora lo voy a hacer aquí dentro Porque me da miedo Que esto se pudra Entonces voy a hacerlo aquí dentro Vamos a ver Y Pum 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 Vamos a dejar aquí cositas Para hacer hueco Como veis ya Que me sobra El oro y el diamante Por todos lados Y el litio Bueno Mira esto He tenido que dejar esto Solo de litio O sea Pum Lleno Vale Entonces ahora lo que voy a coger es ¿Qué me hace falta? Para Jardinera interior Cuadro de titanio Vale Pues titanio Vamos a hacer un par de jardineras Aquí dentro Para que No se me pudran Las cosas Para plantarlas ya de ya Y aunque todo está vacío Lo voy a hacer aquí Con el fabricador Que me lo dejaron En el farro Unquito Que más cani No puede ser el pobre La linterna Uff La linterna La voy a meter Pero No En verdad La linterna Está sin batería Lo voy a poner a cargar La linterna Vamos a poner esta Que tiene batería Puta madre La vamos a dejar en el farro Pero primero Vamos a Madre mía Madre mía Jardiner interior Hago aquí en el medio Súper bonito Uff Bastante simétrico Esta mierda Y aquí Voy a plantar esto Esto Y esto Y ahora me gustaría Hacer esto mismo Pero Fuera del agua Que le dé el sol Están más buenas Las patáticas Bueno Mientras eso crece Voy a vaciar Los maleteros Uff Están vacíos Por lo que vean Aquí ya puedo meter La linterna Vale Y tú que tal Mastroca Desde la tierra ¿Cómo va la vida? ¿Más bien o qué? Está creciendo Me encanta Que la planta O sea La planta esta Del árbol Es El mismo árbol Pero en miniatura O sea Es como un bonsai Del árbol Y va creciendo No es que le crezca La rama No, no, no Desde ya Desde que nace Es un mini árbol Para este planeta Pues ya sabéis No pasan cosas raras Vale Tenemos un mensaje de radio Que vamos a escuchar también Ahora que estáis aquí Creo que puede hacer funcionar La moneda intergaláctica Uff Pues ya para mí Lo estáis Está Ultimando los detalles Guay, guay Vamos a escuchar el mensaje ¿Eh? Vale 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 Tenemos No sé si estoy muy cerca O He acercado a la cámara Le he hecho un zoom Porque me da la sensación De que La mayoría del espacio Era no usado O desaprovechado Entonces he hecho Bueno Vamos a Darle aquí un poquito de zoom A ver si Va mejor Va mejor Tú me dirás ¿Está enfocado? ¿Tú lo has enfocado? Vale Vale Vamos a poner un poco de orden aquí ¿Qué queríamos hacer? Las plantaciones Están creciendo ¿Qué más queríamos hacer? Estoy pensando A ver Tenemos que ir Al deseo que nos han dado A la señala esta ¿Y de aquí qué? De aquí nada Por ahora Ya decoraremos En realidad La planta térmica Nada Que no No la encontramos Por ningún lado El Cyclops Nos queda muy poco Para poder hacerlo No hemos encontrado Tablillas maduradas Para dar asco Pero ahora mismo Pues tampoco Sé dónde usarlas Así que nada Casi que podríamos Ir allí Mucho me temo Que ya tienes que Volver a pescar Porque esto No gastaba tiempo ¿Verdad? 32% 17% ¿Y esto? Bueno Vamos a pescar Por última vez Yo creo En este En esta vida Nuestra Porque no vamos a ser Veganos Está bien la cámara Vale, vale, vale Perfecto Ya sabes Esto es normativa De la empresa Altera En caso de En caso de Naufragio Y tal Pues Nos obliga a grabarnos Siempre lo que hacemos Por lo menos Hasta que muramos Así que Yo estoy cumpliendo Con la normativa Sin más Estoy empezando a tener Un poquito de hambre Así que Vamos a hacer Unas patatas fritas Un pescadito Aquí No ha llegado Lo que nos tiene que llegar Mastroca A la tierra Agua Necesitaría un poquito De agua La verdad Un, dos, tres Un, dos, tres Por esto Puedo hacer Seis de agua Negativo No nos ha llegado Uhhh Mama Pues Es un tema este Pero pone algo Supongo que estará Al llegar ¿No? O algo así Bueno Son las Doce y media En la tierra Aquí no se cola La verdad es que No me he hecho Ningún reloj todavía Pero aquí es de noche Aquí en este planeta Es de noche Vale Entonces Lo que vamos a hacer es Pillar el farruquito Y vamos a ir Ahí A la vital propuesta De la de Gassi A ver A ver que se montaron Si se montaron Un buen chiringo Ahí o no La de Gassi La de Gassi Era Sería otra nave ¿No? Que se estrelló aquí Antes que nosotros Bueno se estrelló ¿Sabes? Se estrelló Le tiraron La nave Básicamente Espérate Porque como esto se acobre Titanio Tío Que asco Por aquí abajo El bioma de Z Aquí ya estuvimos una vez Pero no nos adentramos Mucho De hecho no nos adentramos Llegamos hasta aquí Aquí se construyeron La Última rollo Hostia Que es eso I don't like that I don't like that Es que bonitas Son estas plantas ¿No? O sea Tienen pinta De que se las tocan Te mueras Pero Y ahí está Y ahí está Aquí están Los hijos de puta Se hicieron una base A 250 metros ¿Sabes? No tan tranquilamente Sí, aquí Ya te lo digo yo A ver ahora Está aquí La estructura del TPD Uh, mamá Uh, mamá Uh, mamá Joder, tío Eh, por favor No quiero morir Vale, vamos a dejar la nave aquí Más o menos Uh, mira lo que hay aquí Uh, 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 uh Esto como lo tengo que Es chungo Chungo, chungo ¿Cuántos gotiquines llevo? Dos Llevo titanio Y todo encima, tío Así que sí Suelo el mal Eh, farruquito Esto voy a matar aquí Farruquito, farruquito Que no eres bueno Vamos a ver Hostia puta ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Rifle de esta Si esto creo que lo tengo Sí Planta térmica Toma Sí, joder Depuradora de agua ¿Qué me estás contando? Tía, esto viene de puta madre Para nuestro plan de hacernos veganos Un sistema de filtración Asorbe agua no apta para consumir De un recurso externo Lo separa a nivel atómico En parte Y trae el agua potable Y la sal Mientras elimina cualquier producto peligroso Puede ser construido En cualquier hábitat compatible Pero tiene un alto consumo energético Pero tiene un alto consumo energético El sistema de filtración de agua De altera Cualquier líquido Se convierte en agua pura Y reflectante Y con pH equilibrado Sí, señor Cualquier líquido Te voy a mear En la depuradora Y te saca Y un agua de puta madre Hostia, ¿y en serio? Esta es la puta entrada Entrada de voz De la de gas Ojo 50 segundos De oxígeno Un momento, por favor Uy Uy, 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 uy Estos venían por mí, ¿eh? Estos peces son diferentes Están como en cocaísimos, ¿no? Código de pista Bueno, si esta es la cápsula de antes, ¿no? Se ha dicho que vayamos por ella Pues yo quiero ver la Esto que cogí ahora Esto Paul Hijo Siempre impera la ley del más fuerte Y en nuestro mundo El dinero crea la jerarquía Pago a Maida una fracción De lo que te pago a ti Y a ti una fracción De lo que me pago a mí Estoy en la cima Si el dinero crea la jerarquía ¿Por qué está Marguerite Tomando las decisiones? La necesitamos Deja que piense lo que quiera Mientras Haga lo que se le manda Y si no lo hace Lo hará si se le paga lo suficiente La gente siempre lo hace ¿Por qué hay poco Te va a servir dinero, compañero? Sí, son diferentes No es como nada, ¿eh? Van rápido Ocular Y yo ven para acá ¿Qué es coño, tío? Nada, pues no vengáis Idiotas Yo quiero meterme aquí Sin tener que pasar Por al lado de esta mierda Hola, tonto Esto ha colapsado Bastante vasto Mira, depuradora de agua Qué bueno, chaval Vale, ahora lo leemos Bueno Y aquí hay otra Dilema, vale Esto tenemos que leerlo ahora, ¿vale? Joder, hermano Joder, macho Estoy lleno, ¿eh? 48 segundos Coño, qué susto Más te lo que manda Un saludo a su colega La vi Hostia Estamos aquí Estrenando ya El sistema De saludos Y de cartas Y de mierda ¿Funciona o qué? Muchas gracias, tío Por el saludo Qué guapo Pues esto ya mismo Estará funcionando Entonces Ya mismo lo tenemos Funcionando Joder Putas medusas Vale, por ahí no hay nada Vamos al fondo, ¿eh? Una cama Para mí Para mi cuarto Que llevo ya como dos semanas sin dormir Porque no tengo cama Ahí hay otra PDA Estoy más tenso Esto es venenoso, ¿eh? Esta mierda Hay que ir a PDA Cojones Integrating new PDA Data Bueno Déjame Qué divertido va a ser eso Desde la misma interfaz En el directo Hostia, es que guay Qué guapo, chaval A ver Mam, 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 mam Hemos cogido muchas cositas aquí Este mundo Pensé que sería claustrofóbico Vivir bajo el agua Padre siente que lo es Por favor, no grites Gracias Me diría que era infantil Pero me miro por la ventana Y a veces pienso que es lo afortunado que soy De ver en este De ver este planeta de cerca En la isla nunca habría imaginado a las criaturas que viven aquí abajo Los peces aquí abajo brillan Hay uno que es un ojo en un 90% Correcto Serpiente el doble de largas que un compartimento de hábitat Eso ya no me gusta tanto a mí Claro, no todo es simpático El 99% de las plantas son tóxicas Lo he aprendido por las malas Pero me las he apañado para traer algunos melomármoles en jardineras interiores Que son los que tenemos plantado nosotros en nuestra base Y cuando no son suficientes, bueno Comemos pescado Es un poco desagradable Pero no es nada que ellos no harían He estado intentando documentar mi descubrimiento Poder la prueba Dice que saber es poder Que cuanto más sepamos de este planeta Más podremos usarlo a nuestro famoso Yo solo lo hago porque es divertido No fácil sin equipamiento adecuado Ni exceso a la red Pero la antigua os alza Observar, tomar a punta Prueba de teoría Me permite ver el mundo De un modo que un análisis espectrocópico Espectrosp... Espectroscópico Espectroscópico Nunca podré Joder, espectroscópico Una rayada, eh Por último estaba mirando las crustávoras Que viven aquí abajo Embaucan a sus presas cuando intentan alimentarse de la seta En las que se esconden Lo que no se come se deposita en lecho marino Lo que fertiliza a la seta Lo que alimenta a la herbígola Y así es un ciclo que continúa La coevolución simplemente de puerta a mi mente O sea que esta seta de aquí Es para que la... Para que llama la atención Te acerca Y entonces sale la serpiente esa Esta Y te hacen entrar acá atrás Vale Entra de Bartolkar Y entra de acechante Desde que estamos aquí abajo Tenían planeado construir equipos Y estudiar La increíble Papá Papá Estoy leyendo Tenía la bolsa llena de dientes de acechante Le pregunté sobre el tema Se incogió de hombro Y dijo que mis teorías eran correctas Dijo que los tenía comiendo en la palma de su mano Creo que lo decía literalmente Es increíble Salió a los bosques de Kelpo Armada solo con una termocuchilla Y nadó aleta con aleta Con un grupo de acechantes Por un lado es la cosa más guay que he oído nunca Por el otro espero que los acechantes no Acabasen peor que Margarine Tengo un enorme corte en el antebrazo No creo que las cosas fueran tan suaves como con todo ¿Qué sentido tiene sobrevivir? Aquí si tenemos que matar a todos los que no lo hacemos Vale, vale Pero ¿cómo consiguen los dientes? Cuando le dije que pensaba que les atraían los depósitos de metal Porque los usaban para afilar sus dientes Se emocionó Y se le disparó Ah, es verdad Nosotros hemos visto acechantes coger trozos de metal Y se le cae los dientes de vez en cuando Dilema ¿Sabes lo que me dijo Maida hoy? Quiere construir un hábitat a 500 metros de profundidad A más de un kilómetro al noroeste de aquí Y nos necesita a Bart y a Mil para hacerlo Se piensa que puede mantenernos a salvo si actúa con temeridad Pero he transportado de Estarvales a Neptuno Plastiacero a la Federación Esta familia opera nueve colonias minerales distintas a lo largo del brazo de Ariadne Maida piensa que está capacitada para mandar Su contrato todavía dice lo contrario Pero no puedo decir si es la idea más estúpida que he escuchado O mi única esperanza Cumplió 80 años la semana pasada Sentía que tenía 80 más Pero atrapada en este planeta no podrán Transplantarme un hígado nuevo Cuando el viaje falle Aquí soy mortal Y Maida es útil Así que es mi responsabilidad tomar una decisión Volver a la isla y tener la esperanza de que Lo que sea que derribará la de gas y del cielo No vuelve a hacer lo mismo con la nave de rescate O adentrarnos a lo más profundo en busca de respuesta Y esto mientras espero que la vejez me alcance Antes que los monstruos marinos Puto picho, ¿eh? Le concederé a Maida algo Tenía razón sobre estas cuadras Hay suficiente litio como para fabricar toneladas de plastiacero Suficiente para una maldita flota de submarinos Cyclops No había nadie No había nada No había nadie que pudiera hacer No había nadie que pudiera hacer Para evitar estrellarnos aquí Pero tenía razón al ordenar el desvío Si salimos de este planeta Estarán hablando del precio de las acciones de Torgal Corp Están hablando del precio de las acciones de Torgal Hasta el otro extremo de la federación Vale, vale, vale Entrada de voz de la de gas Más profundo Ya estamos a 200 metros ¿Quiere ir más abajo? Mira a tu alrededor, jefe Puedo ver agua filtrándose por el casco Agua fuera de las cotillas Nos estamos ahogando muy lentamente Si el rescate llega Lo que sea que nos derribó Lo hará otra vez Y otra Hasta que se apague ¿Ves el botón de apagado alrededor, jefe? ¿Por qué sería más probable que esté medio kilómetro más abajo? Tu hijo ha encontrado Ojo Ah Tu hijo ha encontrado algunas letras extrañas Hay algo allá abajo que no debería estar Estás loca Me da igual Y tengo una idea que vosotros dos vais a seguir Pero si lo hacéis Sé consciente Tu autoridad Se quedó en la superficie Aquí Marguerite quiere mandar Más profundo Nos ha puesto alguna Hábitat propuesta de la Digasi 500 metros de profundidad Y ahí no podemos bajar con el Bicho este Aunque no sé yo si por aquí va a haber Algún material Que no tengamos Porque esto ya son 300 metros Pero vamos Aquí hay ¡No! ¡Oh, oh! ¡Aish! ¡Auchi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Estas plantas son súper bonitas, tío G la Z Yo quiero una de estas en mi casa, tío ¡Hala! Vale Son la una menos cuarto Yo me toqué a la una Estamos hablando de Horario de la Tierra, eh Siempre Entonces lo que vamos a hacer Nos vamos a ir ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me he perdido Me cago en mi vida, tío Vamos a ver Esta Vamos a ver que estoy al lado Estoy yo ciego, eh Bueno, vamos a buscar una salida Vamos con una salida Vamos a volver a casa Vamos a poner en orden todo Vamos a... A... Y a ver si podemos hacer la depuradora de agua Y la dejamos por ahí Si os parece Buen plan Por supuesto Tío ¿Por dónde se sale, tío? Vamos a tener una planta térmica Así que el siguiente día Podemos empezar por ahí ¿Por dónde salgo, tío? Toma Esto está lleno de bichos Esto tenemos que explorarlo el siguiente día Pero es que hoy no nos da tiempo ¿Por aquí? Sí Lo que no sé Es por qué no veo Las señales Esta Recordad que la de esta La de casi A 250 Es la de la seta Vale Porque volveremos Y ahora volvemos a casa Vamos a volver A volver a casa Vamos a ver si podemos construir En la depuradora Vale O sea que éstas estaban en la isla La familia ésta estaba en la isla Que era como el padre, el hijo Y una tía que trabajaba para ello Dentro de la empresa Iban en una nave Se llamaba la de casi La de casi Para abajo O sea Supongo que pasaría muy cerca El planeta Y le hicieron Traga atrás Como a nosotros Básicamente Y pues Se fueron A la isla Entonces la tía La margariteta Dijo Si nos vamos más profundo Y se fueron Y estaban bien Y ahora Quieren irse más profundo todavía Y es la nueva Ubicación Esa que tenemos ahí Eh Esto ya ha crecido Me la puedo comer Vale Que chulo Molería hacer ventanas aquí En el cruce este Vale Eso está Funcionando Titanio No sé qué Vale Estoy a meterlo aquí Que nosotros vamos a hacer Un jardín aquí Submarino De puta madre Titanio Vale Depuradora Ya Fuera tontería Mastroca dice que Mensaje Hola Si me oyes Desde la tierra Ánimo Muchas gracias Mastroca He recibido tu mensaje Pero yo no te escucho De la tierra Tú me ves Desde la tierra Pero Se ha rayado No eso Ponía Dice que Mensaje Y ya leí el mensaje Pero sí Pero sí Está muy muy guay Me congratula Incluso Se viene Se viene Se viene La depuradora De agua ¿Dónde puedo hacer yo esto? Arriba La puedo hacer aquí Depuradora de agua Titanio Cobre Y aerogel Aquí Titanio Cobre Y aerogel Y aerogel Se hacía Como un es Y rubí Hostia Pues rubí Solo tengo uno Creo Hostia Me va a salvar El culo Rubí Este Me va a salvar El culo Para depuradora De agua Porque ya una vez Tengamos los árboles Y el agua Funcionando Full vegano Y sobre todo Que no tenemos Que no tenemos Que salir De casa Para comer Si por dios Joder Mira Mira como fluye Ese agua Mastroca te quiere decir Una cosilla Perdona El puto gato Me ha jodido La transmisión Pero la interfaz Tierra-espacio Está casi lista Hostia Que bueno Eh Otra vez No Resistencia Menos uno Tengo que hacer Una resistencia Hasta Dios Norl ¿Dónde la hago? En la piscina Luna Ah Pum 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 Resistencia Litio Titanio Oh fuck Oh fuck 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 Otra vez No Otra vez No Titanio Litio Litio Me sobra el litio Ah Construye Resistencia Total 6 Coño Si Pero ahora Tengo que reparar Toda esta mierda Tío Joder Cábalos Tontos Tío Mira que no estamos tan profundos Hostia Hostia Tío La planta Que se me inunda La planta Madre mía Chaval Más Hombre Ambro Integrity Restored Drainings Systems Initiative Hombre así porfa Que la hundimos, que la hundimos, tío Bueno, bueno, ya está bajando, ya está bajando Estas plantas resisten, ¿eh? Mira cómo Cómo aguantan, ¿eh? Vale Estamos bien, estamos bien, chicos No reyes Vale, vale Ya está, ya está, ya está, ya está Ya ha pasado, ya ha pasado Es que he hecho la depuradora Y no sabía yo que eso iba a afectar aquí al temita Pero bueno, ya está Ya no tengo que arreglar la planta Miradlo por ese lado Vale, ahora lo que yo quiero ver Para allá es el siguiente día Eh, donde hay un sitio así más o menos elevado Que yo pueda poner mis plantitas Un jardincillo estaría Pero es que por aquí todo Está profundillo, ¿eh? Ahí va la hostia, Pachi Donde he dejado la fregona La fregona Es que no he encontrado el diseño todavía Para... Para hacerme una fregona Fíjate que tontería No sé yo si voy a poder hacerme Esto que yo quiero hacerme Voy a tener que hacer la jardinera Dentro de casa Es que esto ya está muy lejos Funciona eso o no funciona entonces ¿Qué lo tienes puesto ahora mismo gratis? En plan, que no cueste ningún fresco O como lo está haciendo Y aquí Esto está relativamente cerca Voy a ver si puedo construir aquí esto Titán y plomo Hostia ¿Dónde puedo subir? No está hecho todavía Y a ver si me puedo hacer ahí una Unas planticas de puta Titán y plomo No es que no he visto No me he fijado en cuánto titán y cuánto plomo Pero bueno Ahora mismo cuesta un fresqui Para ver que funciona bien Pero es otro sistema de fresquis No el que teníamos implementado Tengo cero y ganando de uno en uno Hostia ¿Hemos reseteado los fresquis? Hemos puesto un nuevo sistema de fresquis Vale, vale, guay, guay Si, eso estaba un poco desequilibrado de todas formas Así que Lo establecemos cuando lo pongamos Ya está O sea, cuando ya abramos la tienda Pues establecemos el sistema de fresquis Desde cero Yo que sé Que ruina de batería esto No gano, eh, para batería ¿Esto qué, tío? ¿Cuánto le queda para darme agua? Usar depuradora ¿Qué tengo que ponerle? Sal No sé Titanio Vamos a ver si esto me sale a mí Era por allí, ¿verdad? Ay, si esto no se ve muy feo Se ve bastante feo Hostia Uy No, es que no puedo subir Soy muy listo Ah, está guay pero no puedo subir Así que polla es para mí No, no, no Voy a estar, no sé Lo pensaré mejor Porque tampoco me gustaría Alejarlo mucho Un momento Vale Esto está ya bastante encaminado Sal Vale Esto me da Ah, claro Me separa la sal del agua Y el agua va por el 61% Vale, la sal va bastante más rápido Que el agua Bueno, así con sal podemos hacer agua Así que Básicamente no vamos a tener que Preocuparnos del agua Nunca Lo cual Son buenas noticias Vamos a dejar cositas No, esto es plomo Plomo Titanio Sal Sal Le voy a dejar por aquí Aquí por ahora Pero la cambiaremos De sitio Y No sé si para Terminar No vamos a hacer una jardinera O algo ¿Cuánto cuesta Haces una jardinera? De las de fuera De las que Son las mismas jardineras Son el interior Esta, esta Huerto Dos de titanio Vale Vamos a hacer unos cuantos huertos Coño Me asusto Kika ¿Qué hubo Kika? ¿Qué horas son Kika? Te juro que era noticia Pero mola mucho Pero mola mucho La tontería esta Mola muchísimo Tío Y esto con freskis O sea Estos viendo el canal Viendo el canal Podemos ganar Unidades monetarias Guay, guay, guay Uh Mándate más mensajillos Mándate alguno más Están guays Me gusta y me hace gracia A mí escucharlo Anda Puedo poner a huerto Esto es lo que yo quería A ver Quiero hacerme aquí Un jardincillo A ver Vamos decorando esto A ver Lo mismo está un poco torcido ¿No? A ver Es que si queremos ser veganos Si queremos hacernos veganos Tenemos que ir plantando Ya aquí Tema Claro Ahora El problema es ¿Dónde? ¿Dónde te dejas esto poner? Mierda esto Si queremos hacernos veganos Vamos a pasar mucho calor Hostia Estás a todos pegados Chistes de mierda Sin ofender Pero Ya sabes Si me está ocurriendo algo Incluso mejor Y si hago Soportes de estos Y planto aquí Danio Plomo El Diner Spellsaires El Diner Spellsaires La Rosalia La Rosalia La Rosalia Me ha enseñó Me ha enseñado un huerto Que se va a ver desde la ventana Está todo pensado El Diner Spells El Diner Spells Fucking money man Fucking money man No, no, pon 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 Fucking fresky man Nosotros aquí no hay dinero Aquí es fresky Que no es lo mismo Aquí los fresky son gratis Está ahí Al borde Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a traer aquí Nuestro jardín De puta madre Dos de titanio ¿Tenés agua ya o no? ¿Cuánto le queda? 98 Mira que me muero de fe Hermanito Vale, vale, vale No hace falta más titanio Más titanio Más titanio No tengo más titanio Da igual, da igual Vamos a plantar Vamos a plantar Y pum, pum Pum, pum Y pum Esto no Esto sí Mira, mira, mira Nuestra primera botella de agua Autoconseguida A ver Fucking fresky man Només vuelve El catalán Lo lleva a regular ¿No? En lo que ando este Una plantita Bien plantita Qué guapo Pues 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 Esto marcha No falta hacer esto Que me da coraje verlo así Azulito Así que voy a coger Titanio de por aquí Hostia Esto está aquí Hecho A lo cutre Puedes hacer este Y ya está Y hacer aquel Que es más bonito Más chulo Faltan luces La verdad Pero es que ahora mismo Como no tenemos energía No tenemos chungo Lo de las luces Pero lo haremos Lo haremos Un momento Me he llamado A la tablet Del Terra Un mensaje Vale Me informan De que Tenemos que ir dejando Ya el directo Así que Creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí La verdad Que está muy emocionante El tema este La casa ya la tenemos montada Así que esto Ya es un problema Menos Ya hay Un poco ampliando Según Vayamos viendo El farruquito Está Tuneado Y ahora mismo Básicamente Tenemos que Profundizar Tenemos que ir más profundo Y ves que Pues ya pasa Porque Yo he visto unos bichos Muy raros Y me dan miedo La verdad Aquí tenemos El farruquito Vamos a despedirnos Ya de la familia Adiós farruquito Hasta mañana Mañana seguimos Con el directo Allí creo que fue Una rave Un musicón Tío Que te vuelves Tú loco Que si una pastilla O una cerveza La cerveza Por la nariz Total Un morao Tío Un morao Que me voy a pamear Y me pongo así A enfijarme Y veo una luz Y la luna No era Un avión Tampoco ¿Esto era un ovni ¿O qué era? No te extrañes Que fuera un ovni Alienígenas Ya hemos visto Que existen Así que Vamos a venirnos aquí Vamos a visualizar Aunque esté oscuro Porque es de noche Nuestro imperio Y por aquí Nos vamos a despedir Así que vamos a cambiar De escena Se ha cortado Vaya bajona Ya Es que era un mensaje Muy largo Masteroka Vamos a ver Está dando aquí La envidia A toda la gente Que no sabe Cómo hace eso Así que eso Habría que prepararlo ya Para el próximo día Era un ovni Un ovni Me va a quitar A mi el morao Te mato Bueno niños Vamos a cambiar De escena aquí Pues bueno Pues ya estaríamos Ya estaría En el directo De su nautica Hecho Hoy no había mucha gente Hasta el final Al final No sé por qué Se ha ido pasando Más gente Así que guay Ya está Recordaos Que si Si hay alguien ahí No sé si Aparte de Masteroka Hay alguien más Pero si eso Aquí tenéis las redes Aquí abajo A ver si sale Si no Podéis seguirnos aquí En Twitch Mañana seguimos Con su nautica Y a ver Qué más hacemos Esta semana Lo mismo Cae un directo El jueves Ojo No mañana no Sigo el viernes Con su nautica Y mañana Lo mismo Cae un directo De otra cosa Fin de semana En principio Habrá Just chatting También Con mi compañero Antonio Que es Masteroka Y nada Próximo día Ya Tenemos un montón De material En subnautica Así que ya Podemos un poco Explorar O hacer cositas Así que a ver Que se me ocurre Muchas gracias A todos los que habéis pasado Aunque habéis seguido Un poquito Pero yo aprecio No estoy escuchando Así que Vale Masteroka Que yo me toquei Que Nos vemos La próxima Un saludo Vale Adiós Un saludo Un saludo